Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeño espanador, ¿cómo han estado? En esta ocasión Bob presenta, perro adoptado llega a la casa blanca y se convierte en perro presidencial. Mayor, un pastor alemán, sería el primer perro rescatado en vivir en la casa blanca. La familia Biden lo adoptó en noviembre del 2018 de la Asociación Protectora de Animales de Delaware. De cachorro, rescatado en la Asociación Protectora de Animales, es el primer perro en la casa blanca. Mayor Biden demuestra que todos los perros pueden vivir el sueño americano, dijo el grupo que organizó una recaudación de fondos de investidura perruna en línea el 17 de enero para celebrar la mudanza del can a la casa blanca. El expresidente Barack Obama no tenía perros mientras hacía campaña, pero prometió un cachorro a sus hijas Sasha y Malia durante su discurso de aceptación después de ganar las elecciones del 2008. Bo, un perro de agua portugués, se mudó a la casa blanca en abril de 2009 como regado del difunto senador Ted Kennedy. Los Obama adoptaron a Sony, una perra de la misma raza, en 2013, según el Museo Presidencial de Mascotas. Aproximadamente el 67% de todos los hogares de Estados Unidos tenían una mascota en 2019 en comparación con el 56% hace tres décadas, informó la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas el año pasado y la pandemia ha dado un impulso adicional a la tenencia. Las adopciones en refugios de animales crecieron cerca de un 15%, ya que las personas recurrieron a los amigos peludos para ayudar a lidiar con el aislamiento producto de los confinamientos. Si bien la casa blanca ganará dos perros y como ha insinuado la esposa de Biden, Jill, quizá un gato en un futuro cercano, el Observatorio Naval, que es el hogar del vicepresidente, se despedirá de cuatro mascotas. El vicepresidente Mike Pence y su familia tenían un gato llamado Hazel, un perro llamado Harley, una serpente llamada Zafira y un conejito llamado Marlon Bundu. La vicepresidenta electa Kamala Harris y su esposo no tienen mascotas. La llegada de los Biden y sus perros Mayuri Cham a la Casa Blanca esta semana marca el regreso de una larga tradición. Amigos peludos de cuatro patas en la finca de 7.3 hectáreas, que es el hogar del presidente de Estados Unidos. El manatario saliente Donald Trump fue el primer presidente desde Andrew Johnson en la década de 1860 en no compartir la residencia presidencial con un perro o un gato, ni siquiera con un mapache como el que tenía Calvin Coolidge en la década de 1920. ¿Pero por qué Donald Trump no tenía perros? Donald Trump no era aficionado a los perros, no es aficionado a los perros, no lo oculta. Pese a la opinión de algunos asesores de imagen que le recomiendan tener una mascota, se mantiene firme en su negatio. En un acto frente a sus seguidores describió con admiración la habilidad de los pastores alemanes del servicio secreto para detectar drogas, pero dejó perfectamente en claro que no necesita en su vida cotidiana la compañía canina, que cultivaron tantos predecesores suyos. Dijo, honestamente no me molestaría tenerlo, pero no tengo tiempo, simplemente no tengo tiempo. Dijo en un acto de campaña en El Paso, Texas, luego de mencionar cómo vio a un pastaro alemán descubrir las drogas ocultas en un acto. Posteriormente preguntó a la multitud, ¿qué dirían de mí si apareciera paseando un perro en el jardín de la Casa Blanca? La ovación fue casi ensordecedora, el público aprobaba a rabiar la idea, pero no. Trump me dio la cabeza, no sé, no me siento cómodo, me siento un poco como un farsante, añadió con un ademán despectivo. El presidente reveló que mucha gente le sugirió que tuviera un perro en la Casa Blanca junto a su familia porque políticamente conviene. Yo les digo, miren, no es esa la relación que tengo con mi gente, explicó. Gente maravillosa, hemos llegado al final de este video. ¿Ustedes qué opinan de la suerte de Mayur? Y bueno, también la de Cham, que ahora son los perros presidenciales de la Casa Blanca. No se olviden suscribirse y darme un like, así como ir a visitar nuestro canal hermano Rando Mundo. Gracias, Bob. Hasta la próxima.